Agarramos las playas, por supuesto cada municipio tiene autonomía, pero estoy seguro que los alcaldes felices que los lleguemos a apoyar y hacemos un distrito que se llama Surf City. Lo llenamos de restaurantes, de cafés, de hoteles, de hostales, de surf shops y estoy seguro que todos los surfistas del mundo van a viajar a El Salvador para surfear en la segunda pantalla del mundo que se va a convertir en la primera cuando vemos las infraestructuras. Ah, pero ¿y cómo va a pagar eso? Hombre, si eso se paga solo, si eso se llama inversión. Se imaginan todo el dinero que va a entrar del surfismo mundial llegando a El Salvador. Y primero van los surfistas de backpack, que no llevan mucho dinero en la bolsa, pero son los que abren el camino y después llegan los surfistas de Wall Street, que se quitan el saco y las corbatas, se ponen sus cosas para surfear y se van a surfear a El Salvador. De Nueva York a El Salvador. A surfear. A surfear. A surfear. El agro, el agro, el agro. ¿Cuánta gente aquí tiene familia en el campo? Levanté la mano porque yo también tengo familia en el campo. Con orgullo. El campesino que es la persona más trabajadora. Se levantan a las tres y media de la mañana. Se levantan a las tres y media de la mañana. Va a cultivar la tierra. Y cultivar la tierra en El Salvador es duro. Es duro porque mucho trabajo y muy poca paga. Y no hay apoyo. Y no hay apoyo. Y el salario es bajísimo. Y eso es lo que tienen la suerte de los salarios. Y uno que no tiene la suerte de los salarios. Ganan 90 dólares al mes. 90 dólares al mes. Ahora le vamos a dar un par de ideas para el agro. 200.000 manzanas ociosas. ¿Ok? Un decreto. Usted puede tener su manzana ociosa un año. Después de un año. Usted está obligado a cultivar su tierra. O ponerla a producir. O alquilarse a alguien que la ponga a producir. 200.000 manzanas ociosas produciendo. Y los que ya están cultivando. Muchos de ellos cultivan maíz. Que es el cultivo que menos dinero deja. Apenas alcanza para comer. Y cultivan una vez maíz al año. Pero la tierra le da para cultivar 3. Y hasta 4 veces según año. El problema es que tienen que esperar la lluvia. Porque no tienen un sistema de riego. Así que le vamos a prestar. Para que pongan su sistema de riego. Y puedan cultivar 3 y 4 veces el maíz. Que están cultivando ahorita. Sus familias van a tener 3 a 4 veces el ingreso que tienen ahora. El país va a producir 3 a 4 veces el maíz que produce ahora. Y los sistemas de riego se van a pagar solos. Porque se van a pagar del mismo crecimiento la producción del maíz. Y ese es el maíz. ¿La qué? ¿Las extorsiones? No, eso lo vamos a quitar. Ya vamos a ir de eso. Los pescadores. Los pescadores. Esos pescadores que como un remo tienen que ir a ganarse la vida. Sacan apenas para comer. Bueno, los mismos jugadores de la selecta de Playa. Que nos han dado tanta gloria en El Salvador. No viven de toda la gloria que nos han dado. No viven de su deporte. No viven de su talento. Tienen que ir a pescar para ganarse la vida. Porque el país no les paga. No viven de suerte. Gracias.